bueno mi gente bienvenido a mi canal garage y terry en el día de hoy vamos a estar sacando la goma la suspensión el frame de el violín vamos a sacar todo esto vamos a eliminar todo esto para poder limpiar y seguir pregando con el engine bay y tengo que ensueltar aquí tiene ros que es making este uno algo una tapa aquí de metal eliminar el aire acondicionado y eso lo que estamos pregando así e y y e e e e para sacarle el racampiño vamos a ir sacando éste esta tuerca ok sacamos esta tuerca vamos a primero a sacar el racampiño en el racampiño en la parte superior del racampiño en el racampiño en el racampiño en el racampiño 1 bar de tecnic Ahí salió No te matas tanto Sacando eso Ok mi gente Ya está removido aquí Ya está removido ya Ahora tenemos que sacar El tornillo de aquí Que ya yo lo removí El tornillo de aquí Tienes que sacarlo completo Porque es un pasador que tiene Cuando entra No dejan Aunque esté flojo No va a salir Porque es como un pasador Entonces tú tienes que sacarlo completo Este que está aquí Ok Tienen que sacar Este que está aquí Y el que está abajo Sácalo Alright Después de eso Tienen que remover El soporte de aquí Del recampiño Que son dos tornillos Dos tornillos Número 16 Creo que es Ok Alright Vamos a hacer eso ahora Vamos a hacer eso ahora ¡Gracias! 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 Está removido la pieza Falta remover esto Ahí estamos Ahí está el joint Bueno mi gente Ya removimos el Power Steering Ahora vamos a remover La suspensión Completa Con el Subfurring Con todo esto Vamos a sacar esto Y vamos a sacar todo 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 Y así podemos Lo primero que vamos a sacar Para sacar esta parte Vamos a remover los tornillos de este link El link Y este tornillo que está aquí Para remover el brazo entero Y tener acceso a sacar la suspensión Ok ¡Gracias! 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 Y ya está ¡Gracias! Un molesto Un minuto Un minuto No Un minuto Lo final Sin ¡Suscríbete! 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 Soltamos esto Soltamos el brazo Soltamos el link Entonces vamos a sacar esto Tengo que sacar estos tres tornillos y eso cae al piso Eso es 13 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! por eso va a caer al piso va a caer al piso bueno déjame poner la cámara en el piso un momento para yo poder agarrar lo que no quiero que se doble esto el cable de ABS, esto se va a eliminar para el carajo, yo no tengo ABS bueno ya sacamos la suspensión ahora vamos a sacar el brazo esto es 22, número 22 ahí salió ahora vamos a sacar estos dos tornillos eso es 17, así no me equivoco y y ¡Suscríbete! 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 Ahí sacamos… Ahí sacamos el brazo… Ok. Ok, vamos a hacer al otro lado ahora. Bueno mi gente, ya sacamos la suspensión, sacamos los brazos, ahora vamos a sacar el soporte del motor, el subframe, ok, vamos a ver, son cuatro tornillos, cuatro tornillos número 17, uno aquí, otro aquí y dos allá, vamos a ir a hacer eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí se va a caer, se va a caer, se va a caer, lo voy a dejar caer. ¡Oh! ¡Está pegado! ¡Perfecto! Ok, eso se va a caer, vamos a dejarlo que se caiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora puedo fregar mis manos. Bueno mi gente, gracias por mirar el video, nos vemos a la próxima y recuerden, suscríbesen, dale like, gracias por mirar el video. Nos vemos la próxima, pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!